El Salón de Actos de Moraclaros acogerá mañana una jornada con la que se conmemora el Día de Asmáticos y Alérgicos organizada por Asmaler, asociación que cumple 20 años en Huelva. Dichas jornadas consisten en charlas de médicos expertos en la materia sobre este tipo de enfermedades. En estas jornadas, bueno, pues Antonio como siempre se ha rodeado de los mejores médicos y bueno, vamos a tener la oportunidad de que Belén Hinojosa y Jesús Gravalo, pues mañana estén en estas jornadas y puedan hablarnos un poco más tanto de los problemas asmáticos como alérgicos. Se trata de unas jornadas de puertas abiertas a las que podrá asistir cualquier persona que así lo desee y que arrancarán a las 6 de la tarde. Uno de los principales temas que se va a tratar va a ser el de la inmunoterapia. Lo que conocemos como vacuna. Sabemos que es un tratamiento de larga duración, de unos 3 a 5 años, para que se mejore la adherencia al tratamiento. Es fundamental que el paciente entienda su enfermedad y entienda el tratamiento que se le ha pautado, la importancia que tiene. El objetivo de la asociación es aportar más información a los enfermos de estas patologías. También se puso una medicación, una vez, o a los 6 meses, o a cada año, se pone la vacuna, una...